Exactamente, dice, el hecho que vengo a denunciar es la difusión de unos videos en los que me encuentro con Tamara Pettinato. Y atención a la explicación, eh. Persona a quien conozco hace muchos años, sé de su integridad y solo mantuvo un almuerzo conmigo tras un reportaje que me hizo en los términos de cordialidad y jocosidad propios del vínculo de confianza que nos une. Cordialidad y jocosidad, la forma en que, en la que ha sido difundido, ha descontextualizado absolutamente el sentido final que tenía ese video, que no sabemos cuál es, lo dice, evidentemente tenía un sentido final el video, no lo sabemos, ha afectado mi honor y sometido a la señora Pettinato un injusto maltrato mediático. Eso es verdad, pero no sé si la culpa es de los medios o de él. A mí me lo filmó y se lo entregó a la señora. Lo que debe haber pensado quien escribió esto para explicar los videos que vimos con los términos cordialidad y jocosidad, la verdad que me parece admirable, sinceramente, y que sigan diciendo que fue un almuerzo y nada más. Bueno, igual, pero ¿qué esperamos que diga? O sea, yo tampoco quiero que me cuente qué fue el relato que quería contar para mi iglesia. Lo que vos dijiste, pido perdón, estuvo mal. No, no estuvo bueno, no estuvo bueno, era correcto, ya está. Él quiere quebrar a Fabiola con él. Él quiere quebrar a Fabiola porque él lo que hace acá es querellar a Fabiola por la difusión. Olvidémonos de Tamara Pettinato que en este caso él la protege o tiene una actitud protectoria con el escrito. Que me parece bien, por cierto, porque la verdad que ella se vio metiendo en la situación. Es poner en el mismo peldaño porque en realidad la violencia hacia Fabiola la tiene que probar la justicia. Él no tiene que de alguna manera abonar esa hipótesis, él la va a negar. Pero esto puede, digamos, no sé, como tener un impacto en la causa, el hecho de que él la denuncia a Fabiola por esto. Bueno, es algo buscando que se eliminen las pruebas. O sea, él lo que está intentando es evitar que haya más gente porque hay toneladas de personas que quieren dar fe. Pero una cosa son las pruebas, que me imagino que te referís a las pruebas que podrían asociarse a la violencia de género o al tema de la corrupción. Y otra cosa son los videos que prueben a FERS. Ahí es otra cosa. Es otra cosa, pero ya se da en la tecla con lo siguiente. Yo lo vengo sosteniendo desde que esto arrancó Mariana también de otra manera y es esta. Ahora, ¿qué quería demostrar Fabiola con el video, si fue Fabiola el que lo filtró, de Tamara Potinato? ¿Qué nos ilustra? Que él le fue infiel. Lamento informar que la infidelidad no es un delito. No, claro. A menos que forme parte de un sistema, de una especie de hostigamiento permanente, de humillación cotidiana, porque él salía con otras minas mientras tenía que, según él, guardarle fidelidad a ella. Igual creo que esto... Es un tema, desde el punto de vista del delito, la verdad es que es inexistente. Es totalmente inexistente. Entonces, estamos hablando de esto y nos encanta, efectivamente, pero... Pero es color. Es color si lo relacionás con causas como la violencia de género. Bueno, Alberto Fernández dice, perdón, Alberto Fernández dice que esto es lo mismo que haberle pegado a una mujer. Y lo dice en este texto. No, pero además es gracioso, él dice, esto es una escena de alegría, cocosidad, una escena, es como dar a publicidad un video cualquiera de una fiesta de cumpleaños. Entonces, ¿por qué se queja? Si esto es una escena totalmente normal, no hay nada... Claro, encierro una contradicción. Exacto, y digo esto, ¿por qué no pregunta Alberto Fernández cómo se filtró la foto de la fiesta de... de Olivos? ¿Por qué él no se preocupa por denunciar a los que violaron esa intimidad de la fiesta de Olivos? Un buen punto. ¿Por qué? ¿Por qué llora como mujer lo que no supo defender como hombre que fue el honor de Fabiola cuando todo el mundo se le tiraba encima por una foto de un cumpleaños que él organizó? Me pregunto. Es un punto. Llora y en todo caso, pero disculpame. ¿Alguna versión? Llora como mujer no, Dales Andro, porque si no estamos haciendo justamente lo que Alberto está denunciando. Le quedó bien, como mujer lo que no le pide como hombre. Yo lo tengo que hacer mañana. Pero es verdad que en aquel momento le faltó a Gaya hacerse cargo de la situación y no echarle la culpa a Fabiola. Mi querida Fabiola, mi querida Fabiola no... Y ahora es mi querido Frank Chiquí. Claro, pero hay una versión que indica que la foto trascendió por una de las supuestas amantes del doctor Fernández. Ah, ¿y estaba en esa cena? Estaba. Igualmente creo que... ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Se volvió loco. A ver, en la comida... ¿Podemos ver la foto? En la foto había un mate de la oliva que supuestamente... En esa foto de olivos había alguien que era el grupo de amantes, el grupo de amigos de Fabiola. Eran amigos de Fabiola. Ahí está. Supuestamente allí hay una de las señoritas... Yo no conozco a nadie. Que... 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 Bueno, que... Te lo digo yo, Mariana. Sí. La sospecha que tiene que Sofía Pachi fue la que dio... Ah, ¿cuál es Sofía Pachi? Porque si no, estamos parecidos jugando a... Es la que está... No, bueno... Tengo entendido que es la que está... No, lo digo por vos, André, no lo digo por vos. No, no, yo sé. Ella es Sofía Pachi. Esa, esa, esa que está ahí, esa, esa. Esa, la que está marcada con el cursor, con la calcecita, esa es Sofía Pachi. Está a la derecha. Ella es la que supuestamente Fabiola cuenta... Le mandó mensaje advirtiéndola que le estaba escribiendo a Alberto. Exactamente. Pero después sabemos o creemos o se dice que en realidad tenían una relación ellos. Y que la contrató luego y que la siguió teniendo la relación. Y creo que hay algo que Alberto se olvida, que tiene que ver con esta foto, con el vacunatorio VIP y con todo lo que pasó más allá del video concreto de si estaba teniendo un almuerzo o no. Que creo que también las tres veces que Tamara Petinato fue a la Quinta de Olivos nunca explicó por qué y habló de un tema personal. Y nosotros como argentinos podemos realmente sentir asco al ver estos videos o no asco. Cada uno puede pensar lo que quiera. sabiendo que hace dos años nos tomaban el pelo de la manera que nos estaban tomando el pelo. Entonces obviamente que entiendo que lo va a enjuiciar y va a hacer todo lo que quiera, pero no puede pretender que nos olvidemos de todo. Que finjamos demencia. Y no. ¿Cómo se está usando esa frase? Es que la gente piensa demencia. La verdad que en la causa de la Toretto dijo demencia. De golpe es algo como instalado. ¿Hace cuánto estaremos fingiendo demencia? Ya seguimos con el tema. Habló la negra, la negra Bernasi también. Estuvo picante. Y te digo, coincido con ella en algunos aspectos, en otros no tanto, pero por supuesto vamos a poner lo que dijo porque se refirió al tema de Beto Cacela y Tamara, ¿no? Así que tenemos eso en instante. Bueno, vamos con lo que resta del escrito. Dice Alberto Fernández. Irónicamente, esa violencia digital y mediática a la que es sometida Tamara Pettinato se encuadra en el mismo contexto de violencia de género que la señora Yáñez me reprocha. Yo te decía, mismo contexto de violencia de género. ¿Es violento hacia Tamara? Sí es violento, pero no sé si se equipara y no sé si es quien tiene que decir eso, ¿no? La violencia es violencia. Eso, o sea, no clasifiquemos, pero podemos decir que pegarle una patada a una embarazada no es equiparable. Dice, reitero, la imputada, Fabiola, no solo me está dañando y afectando a gente que nada tiene que ver con los procesos judiciales en los que nos encontramos, inmersos, produciendo una descontextualización de imágenes que solo pretende humillarme y que muchos aprovechan, acá nos habla teóricamente de nosotros, para vender puntos de rating. Rara la frase porque los puntos de rating no se venden, pero bueno, entendemos lo que quiso decir, para ganar puntos de rating será. Bueno, y los puntos de rating, en todo caso, son porque a la gente le interesa. Claro. La gente lo quiere ver, evidentemente, al tema, ¿no? Porque si no, los programas dejarían de poner el tema porque a la gente no le interesa. Esta denuncia se presentó, hoy el colega Nicolás Pizzi cuenta el trasfondo de cómo se presenta, que es esto que yo les adelantaba, de cómo se presentó la denuncia. Hay que ver quién le va a investigar, qué impulso se le va a dar y que seguramente van a llamar a testigos. Y en los testigos va a estar el doctor de la Sánchez. Ahora, ¿cuál es el bien jurídico a proteger? Pero llegó finalmente. Y no era que había salido. Sí, después la mandaron. ¿Cuál es el bien jurídico a proteger? La intimidad. Está bien, pero Alberto habla por Tamara Petinato, no es el abogado de Tamara Petinato. Tamara Petinato es una tercera. En todo caso, si ella se sienta que la violentaron, tiene que denunciarlo ella. No, él dice, violentaron mi intimidad. Sí, pero él está en el párrafo anterior, en la placa anterior. También. Está equiparando. Lo usa como, entiendo yo, lo usa como argumento. Lo usa como argumento. Parece una falacia. ¿Qué sé yo? Ahora va.